hola qué tal mi linda gente de Ciudad Barrios aquí vamos lo que es en este hermoso y lindo barrio Concepción como pueden ver así está en la actualidad este lindo barrio vamos a irnos acá un poco de espacio para que puedan ustedes observar todo lo bonito que está este lindo barrio Concepción acá en Ciudad Barrios saludos y para todos los que están allí siempre pendientes de los vídeos y pues desearles siempre lo mejor mucha prosperidad donde quiera que se encuentren y que la bendición de Dios pues no les haga falta nunca aquí vamos mire caminando por las calles de nuestro pueblo Ciudad Barrios esperando pues que cuando veas este vídeo pues le des compartir ya que pues lo hago con mucho cariño para ustedes y pues la idea pues siempre ha sido la misma llevarles lo mejor para ustedes mi linda gente saludos ahí para toda mi linda gente de Ciudad Barrios disfruten el vídeo que es para ustedes mi gente recuerden que suscribiéndose al canal de youtube misael gómez pueden digamos este no perderse todos los vídeos que voy a estar subiendo no solamente de Ciudad Barrios sino que también de la Ciudad de la Unión San Miguel Conchagua muchos lugares más aledaños por ejemplo cuando vaya digamos a salvador voy a hacer vídeos también para allí cuando vaya a otro pueblo también voy a hacer vídeos para estar subiendo vídeos de todo el salvador si es posible así es que así es que les invito pues a que se suscriban al canal de youtube misael gómez y dejen pues este su like dejen su like porque es bien importante su like para que llegue a más personas así es que debemos siempre compartir los vídeos si van a ver que no se van a arrepentir de estarme apoyando ya que pues les voy a llevar siempre los mejores vídeos para ustedes no lo estoy haciendo digamos por una competencia si no que por querer agradarlos a ustedes cada día más así es que anímese y denle like al vídeo ese es el alimento para este canal su like y su comentario comente de dónde está viendo el vídeo qué le gusta si le gusta lo que hago y pues alguna sugerencia que pues la tomaré si creo que es conveniente y si no pues también lo agradeceré porque de eso se trata de eso si ven esas fotitos allí en la esquina hay disculpen pero es la marca del canal no la puedo dejar de evitar poner por el motivo de que hay muchos que se roban los contenidos y lo suben en sus páginas en sus canales y pues así por lo menos pues que lo llevan pues que lo lleven por cuanto de marca para que pues se mantenga siempre la sabiduría de quien hizo el vídeo así es que saludos y para toda mi hermosa gente aquí vamos escuchando musiquita para extraer un poquito los oídos mientras se va manejando saludos y para todos ustedes esperando pues se la estén pasando de lo mejor está linda muy bien no va a ser la mañana porque este vídeo fue grabado digamos mañana pero puede ser que lo vean en la tarde o en la noche así es que saludos y para todos miren qué bonito y vamos pasando ya por lo que es el cerro de arena cuántos de ustedes han pasado por acá bueno me imagino que todo ciudad barrio ha pasado por cero arena porque es una villa que va a conducir para san miguel entonces pero este es el cerro de arena miren qué bonito está ahora bien desarrollado no sé si es cantón o caserillo pero es hermoso este lugar hay muchas casas bonitas mucha gente bonita en este sector y pues miren pues qué bonito está el cerro de arena acá en ciudad barrios también se pueden ver digamos que hay túmulos para evitar accidentes acá y pues las calles también también bonitas como pueden observar pues este así está el cerro de arena un vídeo pues especialmente para todos ustedes mi linda gente que pues están pendientes de mí de mí de mi canal de youtube misael gómez y por supuesto de la página la unión el salvador su gente suena la unión de salvador su fiesta su venta y más y por supuesto ciudad barrio la fiesta de mi pueblo y por supuesto de mi pan fe y misael gómez hay muchas maneras de poder divertirse y puede buscar las páginas que son muchas tengo una que llama conchagua sus fiestas su gente y más misael gómez donde doy el programa noche de amor y por supuesto él la página de ciudad barrio que se llama ciudad barrio la fiesta de mi pueblo también tenemos este la otra la otra que se llama digamos este la unión de salvador su fiesta su gente y más son muchas páginas digamos la que he hecho para cada lugar y de en todas estoy actualizando todo siempre todos los días para que ustedes pues disfruten los vídeos así es que bendiciones 6 para todos y espero pues les guste el vídeo aquí ya vamos pasando ya casi por la filita miren el depillo del depillo y que que lo lleva a a otro a sandicito y pues la calle que va para san miguel siempre ya casi para llegar también a los almendros ahí está la calle miren que va para san miguel y aquí seguimos el camino porque vamos camino hacia hacia chapeltique pero el vídeo no voy a llegar hasta allá sino que voy a llegar a cierta parte pero miren que bonito este lugar saludos allí para todos ustedes esperando pues que que disfruten el vídeo es para ustedes mi gente las calles están bien bonitas en ciudad barrios y por supuesto en su carretera también aunque no dejen de haber algunos baches algunos hundimientos pero pero está agradable la calle tal vez para que en aquel tiempo que ustedes este tal vez vinieron y todavía era barastrosa yo me acuerdo muy bien cuando esta calle todavía era barastrosa que los viajes a san miguel eran como ir a guatemala eran tremendamente aburridos porque los buses iban a vuelta de rueda y no se podía circular de otra manera porque las calles eran barastrosas y peligrosas y ahora pues para ellos a miguel una persona que sea loca por manejar llega en media hora una persona que sea prudente llega en 40 así es que es diferente ahora la la calle bastante más avanzada y eso pues ayuda bastantito que que san miguel digamos hoy sea más fácil de ir y antes pues no se podía porque era bien difícil ir digamos a san miguel se tardaban mucho los buses hacían por menos tres horas de camino los buses de la miguel esta ciudad barrio hoy hacen una hora 15 minutos creo que hacen una hora y media si es que miren que antes ahora ahorita precioso ciudad barrio menos que muchos de ustedes ya conocen esto ya 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 lo han visto ya están pasando cada rato pero hay personas que tienen años y modestar allá en eeuu y que tienen tiempo de no venir a la ciudad barrios entonces así está a las calles para ustedes miente le estoy demostrando todo esto porque sé que hay muchas personas que quisieran saber cómo está su pueblo miren así está la carretera que viene de san miguel a ciudad barrios así es que miren qué bonito vamos a llegar el vídeo con el vídeo digamos más garantito porque si no quiero pues voy atrasando mucho el tráfico aquí así es que miren qué bonito todo con mucho pero mucho cariño con mucho aprecio hacia todos ustedes que son digamos mis fieles seguidores y esperando pues que voy a hacer muchos pero muchísimos vídeos más para ustedes con mucho aprecio y con mucha dedicación este volado digamos no trae no trae sueldo pero si trae digamos satisfacción de hacerlo porque es bonito sentirse el servidor y pues en esto pues no se gana pero se goza como dicen me gusta digamos disfrutar haciendo haciendo las cosas para ustedes y miren qué bonita la calle todo se mantiene así hasta llegar a chapitique así es que voy para ir a san miguel no es nada difícil mi mente bueno pues este con esto me despido esperando pues se le hagan pasado lo mejor que han podido ver su ciudad barrios con mucho cariño para todos ustedes desde ciudad barrios para el mundo a través de mi canal de youtube misael gómez siempre suscribas al canal active la campanita y para que le caigan notificaciones cuando yo suba vídeos de este lindo pueblo o por supuesto también de otros lugares siempre déjenme su like por favor allí es muy importante para mí ese like así es que suscríbase y denle like al vídeo por favor allí no importa si no es de ciudad barrios lo importante es que valore mi trabajo bendiciones para todos